Son pandilleros que son trasladados hasta el penal de Izalco. Un total de 17 miembros de estructuras criminales, entre estos una mujer que fue llevada al centro penal Rosa Virginia en Hilo Pango. El resto estará en la fase 1 de Izalco. Mientras que en San Martín. Durante un operativo casa por casa, la Policía Nacional Civil capturó a tres pandilleros que operaban en la zona del Cantón, el rincón de ese municipio. Todos los detenidos serán procesados por organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. Algunos ya contaban con órdenes de captura vigentes. Con información de Igmar Batres, informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Gracias por ver el video.